¡Oso! Pura arena blanca Miren Maestro Maestro Jeremías Está chingón aquí, miren Que asoleado está Bien asoleado ¿Qué está, amigos? La playa de arena Arena blanca La tenemos que sacar Porque aquí la sola fue un tsunami Voy a ayudarles a quitar la nieve Porque Hay bastante nieve Ok La playa de arena La playa de arena Luego va a pasar el pinche ¿Estás tú? La vida en el mar es muy bonita Con arena blanca Y la gente aquí en Bikini En Chorro Miren En Chorro Flanquilla Miren 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 Aquí no vas porque ya va a pasar el camión y va a pasar el camión. ¿A qué le va a pasar el camión? No sé. ¿A poco lo ves, Cecilia? No. Ya le voy a encargar. A la cámara. Ay, santo padre. Ya ves que aquí están los pensamientos y le ofrezan a uno. Aquí está mi melena. Aquí anda un loquito. Por ahí la agarravo. Un bolito. A ver, grabame. Voy a encargar. A ver, grabame. ¡Gracias! 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 Voy a hacer un experimento. Lo que pasa es que yo no estoy mucho en este sistema. Porque realmente yo no sé cómo hacer mucho los videos. Pero voy a tratar. Yo he mirado que la gente aquí a veces... ¡Uff! Ya me cansé. Rápido sube videos y yo no sé. Por alguna razón yo soy ignorante a esto. Pero voy a tratar de subir este video ahorita mismo. Nada más me voy a meter y voy a la computadora y a ver qué pasa. Miren. Ya está empezando a manejar más. Va a ser un video corto. Aquí. Entreteniéndome con mis perros. Miren. Esto se ve. Esto se ve. Lo que veo es tan pesado. Eso sí. Va a seguir cayendo mucha nieve hoy. Toda la semana va a estar cayendo nieve. O sea que aquí es normal. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado aquí para... Cuando. Al manejar. Pero todo está bien. Y nos vemos. Y... Y suscríbanse a mi canal. Soy el Chahuizle. Y hasta la vista. Oso. Oso. Va, 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 va. pero si va limpiando y la va dejando a la orilla pero ya nos ganó bueno le ganamos a él porque si hubiéramos empezado cuando estaba ahí no tuviéramos esto ahora tengo que limpiar otra vez y y y